Continuamos con un avión aquí No mirá que se nos chingó otra vez el Tacomóvil Usted nos dejó a medias A medias otra vez Igual que a hiervos, pero mirá Y no es lo que traemos, la disco Si, traemos la disco, la última modelo Y lo único que aquí hay que caminar como 200 metros Porque yo me voy a echar una bocina Buenos días, Oclo Solo que sabes quién me la va a poder bajar Allá porque allá voy a llegar Allá está Brian A Tutto Vaya, Poyote Más abajo está el agarrador Ay, güey Le consigo un mecapón si quieres Vamos Vamos Va Acepta la vía que hay en la moto Vamos Dale, dale, recto Recto, güey, ya quiero echar la entrada a otra casa Aquí tienes que hablar más, fíjate por la música Sí Sí Aquí es donde está la boda Sí, ahí, ahí, recto Recto, recto, recto Brian Ayuda, ayuda Pacachilla Ay, ayuda La disco Miren ahí Miren ahí A ese lado Brian A ese lado Al otro lado Porque ahí Pero hasta allá Hasta allá Hasta allá O sea La mera La mera, ¿verdad? Lo sé ¿Y usted ha traído todos los cables? ¿Cómo? Pesado Y nosotros los trajimos ¿Dónde está? Qué bonito Qué boas Mira, taca ¿La ponemos por ahí o la maya? Aquí está la extensión ¿Ves? Sale de ahí Sí, esto aquí, sí Qué bonito O sea, puede menear la extensión O se puede jalar por ahí A ver si está bien Llega la extensión Aquí llega nada más ¿Ves? Vale, ahorita Pará un poquito el video Vamos a ir a traer las otras bolsas Baja Buenos días Con permiso Mira, tave Gracias Aquí dice Aquí está La mera neta No sabemos dónde es ¿Dónde es? Porque las fotos hicieron que aquí va Sí Pero aquí dónde Mira aquí está esto Ah, y ahí se acuerdan que hay que traer la tarina Sí ¿Puedo poner esos cuentos aquí? Ay, y otra campana Ah, púchica Púchica Campana sobre campana Campana sobre campana Sí Otra vez Se frenó Solo ya ni camino Pero ni un poquito Solo ha maquillado Sí Y ahorita Solo esas dos grandotas Faltan Y lo bueno es que se puede llevar Entre dos Porque tiene dos agarraderos Ay, y aquel va a salir Ah, pero ahí puede ¿Puede? Sí ¿O lo va a jalar? ¿Qué? Aquí es que no se mueve ¿Qué refieres? Mira, vamos a ver ¿Qué va a ver esto con un ocuulo? ¿Qué no subió, pues? No, se quedó trabado Se quedó trabado Es que se pegaron las pastillas Ay, cuida Y ahí, aunque me jalen ¿Qué tal buenos días? No, camina No, no, fuerza hay Dice eso No, porque eso es un pez Pero, ¿cómo? ¿Está chido? Voy, voy, voy Ya No, más una ¿Ustedes una? Ajá Es que No, más una No se va a pagar No la vayan a botar Ya ¿Y ahí cómo la va a dar? Dale, que esté ahí esperando Dale, dale, dale 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 Vamos, pues Toma, si se te cae todo Va a ser grabado Vamos Caminando Hasta la patria Celestia Y aquí está muy estrecho Pero si entra dos carros Que entra, si entra Pero Lo que tiene que Ser freno De un solo Y Ya va a venir el ¿Cómo se le llama eso? El mecánico El mecánico Ya lo va a venir a componer Sí Ajá Ajá Ya voy arrastrando la lengua Ya A ver, no me voy Voy a ir aquí Pásamela Dale Dale Vale Voy yo solo caminando A ver, no me voy a ir A ver, no me voy a ir a la costilla Ya Ya Yo aquí estoy ocupado Vale Ya vamos llegando Ya 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 me voy a ir a la costilla Todos modos ¿Qué le podemos hacer? Agarraste 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 Ahí a ese lado Yo solo me voy a ir a la costilla Ahí está Me extraña Loro Ya viene sacando la lengua ¿Qué le podemos hacer? Ya viene sacando la lengua ¿Qué le podemos hacer? ¿Qué le podemos hacer? ¿Te la bajo de una vez Toda o vamos a bajar a un lado? Solo levantarme Y vamos a bajar a un lado ¿Ya? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Me extraña Me extraña Ahí está el revés Ahí está Y la tarima Ahí la van a traer Las pantuosas Yo creo que hay que hacerla a un ladito Para que pongamos la tarima ¿Aquí ves? Hagámosla, ¿verdad? ¿Ya está? Ajá Hagamos esta por acá Ok ¿Y aquí veis la tarima? Sí Qué bonito Qué va Sí, quedó chilero Quedó bonito Está bonito Sí No sé cuántos minutos llevas Ocho Sí, pero no esperas Ya ahorita ya está grabando Le vamos a Willy Ponemos esto a un lado ¿Ponemos esto a un lado? ¿A vos sigue? Ahí dijeron Ahí nos dijo la lucha Aquí arriba Pero ahí nos dijeron Me lo manda capitán Manda marinero Sí, la otra acá bien Sí, la otra acá bien No, sí No, no tampoco Dele Dele Bien, dije Mirá Ahí sí Yo me voy a traer otra playera Por si alcance Yo si no traje Yo tampoco Pero vos tenés que ir a cambiar Todo más Ah, pero como Takomobi se quedó Se quedó directo Nunca pensabas que no se iba a bajar Y vos todavía Yo dije Este traje otra camisa Dije yo Yo dije Para no ensuciarse Dije yo Mira que ayer lo fuimos a arreglar Hasta con escaneo Lo escanearon Y bueno Todos cometemos errores Ustedes Sí Todos Así es La lina es perfecta Madre es perfecto muchachos Lo que pasa es que El Takomobi dijo Cachillas Ajá Todos se están enfermando Al grupo y yo ¿Valtorito? Sí Se enfermo él Con lo de la gripe De veras va Dale un tap sin noche Dice eso Ah, sí Un tap sin móvil Sí Dale un biogrip móvil Sí, cabrón Miren, miren Que dice Tancho Ah, querido Tancho Querido Tancho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Está bonito o no? Ah, sí Qué chulo Está bonito Sin eso sí No se mea No 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 Lo que pasa Miren pues Lo que pasa es que Interrumpir a alguien Cuando estaba platicando Ay, ¿por qué estamos ahí? Entonces yo por eso Solo dije que El vino Este, viene allá Ahorita lo vamos a Ah, no vino Ah, pepino El vino ¿Ahorita lo vamos a tirar? O el pepino O el pepian La verdad es que Nunca pensábamos de que En los fallares En la, casi en la hoja De la masa Y Y el ¿Por qué tenemos que ir Todavía a alguien? Mira, hay veces No, 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 no Por eso hay veces Hay muchos atrasos En algo así Sí ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas? El niño Que venía corriendo Hoy Si 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 La verdad es que Es bastante Hay veces pasan cosas Que uno no quiera Pero Ahí va el niño corriendo No pasan va Y entonces Es algo que nos pasó a nosotros ahorita Mira Si Se quedó el tacoba En la pura entrada En la pura entrada Vaya Si Que nada más es que veamos un lugar algo lejos Si Porque si no se hubiera quedado sin audio pues la boda Y aquí a subidita y no hubiera subidita Si La boda Es fundamental Lo que era La disco No No Lo declaro marido y mujer ¿Este es licenciado? ¿A licenciado? Si ¿No es aquí? O sea que aquí va a venir el licenciado ¿O no es de que van a ir a lo nuevo? No Es aquí Por eso es Por eso es Por eso le dicen por recibir porque aquí los viene a casar Ahora lo deliviese ya es el pastor Ajá O el padre O el padre O el sacerdote O Sí pues O saber Digo Ajá O la aquí O Bueno se van a casar Digo Ahora aquí si se sabe es que va a ser el licenciado El licenciado ¿Pero el padre si no viene aquí va? No No Tiene que ser en la mera iglesia va Sí en la mera iglesia Sí porque Dependiendo si uno tiene buen contacto con el padre o Ah también También puede venir a la casa Sí Dependiendo va Yo cuando me casé aquí a la iglesia Uno no sabe Es lo más bonito Yo digo que hay veces A veces me dan así como ganas de que si cantar si es bonito me casaría pero A la bestia ¿Quién con la piche? Ay no No mentira Como lo decían Tal vez en el tiempo No puede formar uno bien Por gusto los gastos Por gusto los gastos Nosotros ponemos la disco Y vamos a los bailarines España España Muy buenas tardes Aquí tenemos presente a los recién casados Tenemos un presente Un regalo que les han enviado Unas personas ¿Y quién sería la persona? Este ¿Qué es el que tiene el licenciado? Un paisano de apellido Hernández Un paisano de apellido Hernández Les hace este regalo A ustedes acá Así que le hacemos entrega Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Uno para cada uno Muchas gracias Muy bien Unas palabritas ahí Marta Para los muchachos No pues muchas gracias Va por este gran detalle Y gracias también a ustedes chicos Por tomarse su tiempo al venir Y a usted también Wilder va por venir a acompañarse En este día tan especial Espero que se la hayan pasado Súper bien A Chico Muchas gracias Y gracias a esa persona Va que ha enviado este regalo Eso mire Ahí estamos a ver Pues bien casaditos Y todo Muchísimas gracias al paisano A ver si le querés mandar A decir algunas palabritas Sí Muchas gracias A esa persona Que ha enviado este regalo Muchas bendiciones Para su familia En su trabajo Y si tiene su negocio Pues en su negocio también Es lo mire Que les multiplique Lo que él me ha regalado Verdad Y ustedes también Muchas gracias Por ese aprecio Por ese apoyo también Eso mire Bueno Entonces ya hicimos la entrega Así que muchísimas gracias Y nos vemos Ah sí sí Felicidades por cierto Felicidades Sí Son familia Ahora se parecen un poquito Bueno pues Gracias entonces Y hasta luego Adiós Adiós Adiós